bien y los pantalones del señorito. Cocino para ellos, confecciono sus peces, ordeño las ubres de sus vacas o cabras preferidas para darles de beber cuando gateen o empiecen a caminar. Voy ganando confianza. Todas las que hacen lo mismo que yo, y somos muchas, vamos ganando confianza. Entonces me inicio ayudando a atraer al mundo a los hijos de negras esclavas bozales. Son las negras más difíciles de domar, según los blancos. Yo soy la esencia de una de ellas. Pero me comporto como ladina. Hablo en español, visto de faldas y en aguas, aun cuando trabajo de labranza en los campos. Sé arrodillarme en las misas y las procesiones de vírgenes católicas inventadas. Nadie sabe que hablo lo que hablan los hausa o los fulani, ni que me escondo detrás de las paredes a escuchar el acento de mis amos y sus visitas de milicia, para luego practicarlos en soledad. Durante el penteado de mi quinto encarcelamiento, se me extrae de la celda para adjudicarme los castigos físicos designados a mi condena. En el libro de la plantación aparecen anotadas todas mis infracciones. Desobediencia, conducta desafiante, insolencia, vagancia excesiva, incitación a revueltas y en última instancia, las fugas. Ahora también esto, lo más grave. Una mestiza, a quien reconozco por haber estado en el último de los partos que oficié, amarra mis manos detrás de la espalda. Me empuja, me escupe. El verdugo indica que soy parte de una raza animal, sin alma ni corazón. Un sacerdote declama los rezos del rosario que con tanta abnegación nos ha enseñado en la casa de nuestros señores. Me ordena en castellano que los repita con él. En principio no lo hago, hasta que se inician los azotes. Recuerdo que el chamán de aldea entonaba una cantata para invocar las protecciones contra el dolor. Mentalmente juego a que los padres nuestros y las aves marías hacen lo mismo. En un postrero intento de resistencia, logro desatarme las piernas y me arrastro maniatada. Me detienen algunos oficiales que me golpean más fuerte y que piden permiso para duplicar la flagelación. Pero un alto funcionario parece indicarle que no y no lo hacen, no me pegan más. De vuelta al calabozo, durante el recorrido, reconozco a Petro, que camina a mi lado. Me extiende su mano y yo se la doy. Escucho que he sido sentenciada a morir en la horca, entonces me desmayo. Esto es parte, una parte del libro de Las Negras de Yolanda Arroyo Pizarro, puertorriqueño.